El pasado 26 de octubre, el diputado Leonidas Gómez Gómez publicó esta carta abierta en la que anuncia su retiro voluntario del Polo Democrático Alternativo, que se va con su movimiento denominado Dignidad Santanderiana, y justo hoy se conoce la decisión de fundar el partido político denominado Dignidad. Hemos decidido promover con la participación de todos los habitantes del país la construcción de un nuevo partido político nacional de carácter muy amplio y democrático, que represente a los sectores populares, a las clases medias y a los empresarios de los diferentes sectores urbanos y rurales, en el que tengan todas las garantías las mujeres, los jóvenes, los indígenas, las comunidades negras y todos aquellos como la comunidad LGTBI que no gozan de sus plenos derechos ciudadanos. Considera el ex aspirante a la gobernación de Santander y ex senador de la República que el retiro se da por razones ideológicas, políticas y administrativas. Anunciamos también que estas decisiones deberán ser ratificadas o modificadas en el corto plazo cuando realicemos el primer Congreso Nacional de Dignidad, la organización política y democrática con la que tanto hemos soñado. Y también iniciamos los trámites al Consejo Nacional Electoral para que nos reconozca en un necesario corto plazo todos y cada uno de los derechos que tienen las organizaciones políticas nacionales con personería jurídica. Manifiesta que a pesar de la decisión del Polo Democrático Alternativo, está en la disponibilidad de trabajar junto con otras organizaciones por una convergencia democrática que permita llegar al poder de forma pacífica.